No me gusta que se me acerque en el medio metro, aunque esté en la calle, de verdad, si no no importa qué, échase un poco más para allá, que me molesta gracia, me gusta cantar en libertad y armonía, y respetuosamente ya, que me pido que se está cuando se está vestido. Me da fiebre mi corazón, me lo respiro yo, me da fiebre mi corazón, que yo soy libre como el aire y yo respeto yo, no me ves más fiebre mi corazón que no soy yo, que no soy yo, que todo está en la cabeza, y la tarde tengo con arreglarme, y yo, ¿cómo pa' aguantar? Ahí está. Aplausos Aplausos